¡Ey, el pueblo es de puta! ¡No queremos eso, no! ¡No queremos reina, no, no! ¡No queremos príncipe, no, no! ¡Que nos vengan a mandar! ¿Cómo quieren los crostos, pero? ¡No me importa los crostos, pero! ¡No me importa todo, pero! ¡Solo de forma de ti! ¡No! ¡No quiero los patriones, ¡no! ¡Que nos vengan a escutar, ¡no! ¡No queremos que más gase, ¡no! ¡Que nos vengan a robar, ¡no! ¡No queremos que más gase, ¡no! ¡Que nos van a escasezar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!